existen testimonios de hombres que luego de haber vivido en medio del vicio lograron recuperar su vida y atendiendo consejos se fijaron un objetivo para salir adelante armando che quien hoy en día es un pastor de una iglesia cristiana también tiene un pequeño negocio gastronómico dio testimonio que como muchos él estuvo sumido en el vicio aunque fue tocado por el llamado de dios desde donde entonces dio inicio su vuelco para bien porque yo fui uno de ellos no desprecio mis amigos no porque te repito tengo muchos amigos que son que también toman ellos tienen vicio pero mi consejo siempre para ellos que un día lo van a dejar porque el vicio realmente se repito ha acabado con muchas cosas ha acabado hasta con su propio negocio no porque hay gente que empieza su negocio pero como también tiene vicio pues todo eso acaba detalló que en su andar por la vida no faltó quien le diera consejos que ahora puede comprobar que son ciertos es que tú terminas el hospital y el segundo que tengas un pie en la cárcel el tercero tu familia te abandona tus hijos te abandonan y la cuarta te vas bajo la tierra y yo analizando eso mi amigo que realmente ese consejo que me daba ese amigo es real porque hoy en día fíjate que hay fiestas no fiestas que cuando uno hace su fiesta termina en una en una batalla en un problema muchas veces puntualizó que él es la muestra de vida en la que tienen fe de dios todo es posible luego de estar sumergido en lo que es la vagancia y en el vicio logró salir de esos problemas y formar parte de una familia que ahora pueden evitar ese flagelo para canal 10 informó juan ojeda